Bienvenidos a un nuevo video del canal En esto que hacemos voy a enseñarles como ocultar un chat en vivo de TikTok Así que vamos por ello, la verdad es super rápido Vamos a abrir TikTok, en este caso yo ya estoy en la sección de lives como pueden ver Y bueno, simplemente vamos a ver que nos aparece en el chat en vivo Aquí por ejemplo Vamos a irnos a uno donde tenga varios viewers Vamos a ver Este, tiene varias personitas que hay comentando Entonces, bueno, lo que queremos hacer es pues obviamente ocultar el chat Que a muchos no nos gusta Entonces lo que vamos a hacer es super fácil Vamos a presionar la pantalla y vamos a deslizar hacia la derecha Vean, y listo Ya desaparecieron todos los comentarios, el chat y todo eso Ahora para volverlo a regresar simplemente vamos a presionar la pantalla hacia la izquierda Deslizamos y van a regresar A la derecha los quitamos A la izquierda los regresamos Así es muy fácil ocultarlo o volverlo a poner en nuestro live que estamos viendo Y bueno chicos, de esa manera es muy fácil poder ocultar el chat de TikTok en los lives Así que pues espero les haya ayudado este pequeño video Si tienen más dudas pueden dejarlo aquí en los comentarios Y ya saben, si quieren más videos como este Síganos en nuestra cuenta de YouTube